En virtud de salvaguardar la vida de los agentes viales, la Secretaría de Tránsito y Transporte implementa los puestos de control móviles en lugares estratégicos del municipio. La finalidad de los puestos de control no solo es evitar la accidentalidad, sino también controlar el porte de documentos necesarios y obligatorios, como lo son el SOAD, la técnico-mecánica, la misma licencia de conducción, la licencia o matrícula. En este caso, también es cierto que se pueda la inmovilización, no solo por no portar uno de los documentos como lo es el SOAD, sino también en el caso de que la persona que esté conduciendo, digamos, una motocicleta, no tenga la licencia de conducción, en cuyo caso se le debe inmovilizar la moto. Sin embargo, también es cierto y debemos aclarar de que si hay la posibilidad de subsanar por parte de esta persona, de pronto llamando un familiar, un amigo, etc., que tenga la licencia, nosotros no estamos inmovilizando la motocicleta. Pero hay exigencias o reglamentaciones para poderlos desarrollar. En algunos casos es prudente implementar algunas medidas. Como personal operativo, sí se han presentado, digamos, algunas personas que evaden o tienen temor de algunas sanciones, entonces evaden en este caso el llamado por parte del tránsito. Tengamos el acompañamiento de parte de la Policía Nacional para este tipo de controles en la vía. Ante esto, normas como la Resolución 9960 de 2002 nombra algunos de los casos en que es necesario la señalización, por ejemplo, cuando la Policía de Carreteras está haciendo controles de velocidad y el Ejército establece algunos puntos para realizar retenes, aunque es igual de explícita la ley cuando menciona que cualquier conductor está en el deber de atender los llamados de los agentes de tránsito cuando estos lo requieran. Hacemos un llamado a toda la comunidad borradeña, los que conducen motocicletas, los que conducen carros como tal, sobre todo servicio público, por favor porten todos los documentos en regla. En algunos casos los conductores sí deben verificar cuando pasen por un puesto de control que los agentes de tránsito estén bien identificados, que sea un lugar estratégico que permita la normal circulación y sea visible para no generar accidentes.